La grave situación que tiene Rosario, que es por desatención de esta cuestión de la autoridad política, bueno, no, 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 vamos a estar siempre en la misma y vamos a seguir haciendo marchas como la de 2015. Bueno, estamos con representantes de más barrios, en tu caso, Diego, representando a 25 de mayo, preocupado, ¿no? Porque los recursos, tanto humanos como, bueno, lo que tiene que ver con lo material, se vayan a otras localidades. Sí, no, es verdad, ante todo, buenos días. Sí, la verdad que es una situación que preocupa, más aún ahora con esta información que salió, de que nos quedaríamos sin móviles, sin policía, así que bueno, estamos acá en el municipio, le venimos a pedir una explicación al intendente, a ver qué respuesta nos da, de ser así, qué plan B hay. Así que bueno, vamos a esperar la reunión y bueno, después cualquier cosa hablaremos con vos nuevamente, Lauti. Bueno, sin duda preocupa que los insumos y el recurso humano se vaya a otro lado y quede desamparada la ciudad. No, sin duda, nos están robando a dos manos, con los pocos medios que tiene la policía, si nos sacan efectivo y nos sacan móviles, imaginate que va a ser un caos esto, siguen robando por todos lados. ¿No ha frenado, no la inseguridad? No, no ha frenado, porque pasó en Congreves, se fue a Jope, volvió a Congreves y se siguen sucediendo hechos y la gente no denuncia porque está cansado. Muchos menores implicados. Todos menores, hasta ahora todos menores, hasta ahora la mayoría fueron menores. Así que entonces ahora a la espera de una respuesta clara. Y de una pronta respuesta. Acá tienen que moverse el Ejecutivo, Senador, Concejales, quienes sean, y pedir que no, que saquen efectivo, que traigan más y que traigan móviles. Iris, bueno, hablábamos tiempo atrás acerca de una reunión en el barrio, lamentablemente la cúpula policial ya no es la que se había presentado. Sí, bueno, sentimos este rumor y venimos a apoyar porque también no estamos de acuerdo con lo que está pasando. Estamos viendo cada vez más hechos de inseguridad y, bueno, que pase esto me parece que no.